Monterrey, Nuevo León, ante la petición de los ciudadanos que externaron su desconfianza en los cuerpos policíacos y el incremento de los índices delictivos de alto impacto en Cadereíta, ahora la seguridad pública de ese ayuntamiento estará en manos del gobierno estatal. Así lo anunció el gobernador interino, Manuel González quien destacó que el estado está facultado para tomar dicha acción, que no se aplicaba en la entidad desde el 2009 cuando se hizo en el propio municipio de Cadereíta y también en Juárez y Santiago. Dijo que la medida se puede implementar cuando se considere que es un caso de fuerza mayor o que haya una alteración grave al orden público, el Ejecutivo del Estado tomando en consideración las manifestaciones de la sociedad civil organizada y de diversas organizaciones de los sectores privado y social así como de la observación del fenómeno delictivo, ha considerado necesario que el estado asuma de manera inmediata y transitoria, la facultad, de emitir órdenes a la policía del municipio, detalló. ¡Gracias!